La Comisión Nacional Forestal afirmó el 2017 es un año propenso a incendios, por cierto, hablando ya del calorcito, a incendios forestales, ante sequía por tercer año consecutivo. Gisela Ramírez, ¿cómo están las cosas ahí en Oaxaca? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio. Y bueno, sí, efectivamente la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, en el caso de Oaxaca, la gerencia, informó hoy que, bueno, pues están preocupados y advierten que deben de tomarse medidas de prevención, sobre todo en aquellos lugares boscosos y aquellas comunidades que tengan recursos forestales debido a que ha sido, pues, una vez más un año de gran sequía. Y por lo tanto, bueno, pues ya se rompió un récord en incendios. Mientras en el 2006, en su primer bimestre, tenía un aproximado de 2.000 incendios registrados, bueno, pues ahora, en este bimestre del 2017, apenas un año después, estos incendios llegan a más de 9.000 los reportes de la CONAFOR. Y en ese aspecto, bueno, pues, está este llamado a que las autoridades, pues, eviten la quema de sus sembradíos, eviten también quienes son turistas y acudan a estas zonas boscosas, pues, evitar también porque dicen que hay poca agua. Y de acuerdo a los servicios meteorológicos de CONAFOR, pues, estas autoridades forestales aseguran que el año 2017 no será distinto, al contrario, hay también sequía. Y en este aspecto, pues, comentarte que además es una mala noticia no tener estos visos de que va a haber más agua o que va a haber lluvias. Pero por otra parte, también hoy, después de 11 años, se logran certificaciones internacionales de buen manejo y prácticas forestales en el estado de Oaxaca, es decir, hace 11 años, en el 2006, fue la última vez que se certificaron empresas o comunidades. Y en esta ocasión fue la comunidad precisamente de San Juan Evangelista Analco, pero también dos empresas de industrialización de productos forestales, una de Santa María Coyotepec y otra que está en el municipio conurbado de Santa María Jocotlán, las que recibieron estas certificaciones debido a las buenas prácticas y que sus bosques son realmente sustentables, es decir, que sí cuentan con esta certificación internacional que les permite seguir haciendo uso de la madera. Y bueno, pues, estaremos comentando de todas estas inversiones en los próximos programas porque vale la pena, tienen muchos programas y además están conjuntando no solamente el hacer madera cerrada, como se le dice, para transformarla en muebles o diferentes objetos, sino que además también tienen programas ecoturísticos y que seguramente si alguien viene a Oaxaca, seguramente, seguramente podrá visitar estas comunidades para conocer el bosque, el manejo y, bueno, cómo están atendiendo estas comunidades, estos retiros o también cómo están haciendo el manejo de sus recursos naturales. Y bueno, es parte de lo que ocurrió hoy, hay diferentes manifestaciones, pero básicamente el día de hoy, bueno, pues, fue también un día de informaciones positivas en el medio ambiente. Es un deporte. Gracias, Gisela Ramírez, un fuerte abrazo. Hasta allá está el rumbo de Oaxaca. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Oye, pues... Oye, pues... Oye, pues...